En las noticias acompañó a Stéphane Genevieve Marie Peix, una de las tres personas de ciudadanía francesa que reside en Barranca Bermeja. Su alegría por el título obtenido por la selección gala como campeona mundial de fútbol Rusia 2018. Pues nosotros felices, felices, celebrando aquí como podamos porque nos sentimos un poquito solos, pero no chévere porque sentimos el apoyo de Colombia también en esa victoria y aquí felices. Esta francesa con descendencia colombiana y negocios propios en el puerto petrolero recordó de cómo llegó a la ciudad de Barranca Bermeja a principios del siglo XXI. Bueno, yo llegué en 98 como misionera en el barrio Arenal, en la Comuna 1, y decidí quedarme. Me casé con un colombiano, tengo cuatro hijos colombo-franceses, y no, el amor a Colombia, el amor a la gente. Para Stéphane y su familia todo fue alegría por el triunfo obtenido ante Croacia, selección a la que destacó por el coraje y entrega de los croatas durante todo el campeonato. No, muy estresados, pero bueno, a mí me dio pesar por Croacia porque es un súper equipo, muy buena gente, pero bueno, teníamos que ganar, somos muy, muy buenos. Siempre han sido buenos en fútbol los franceses. Sí, siempre hemos sido buenos, pues ya teníamos 20 años que no ganábamos, pero de todas maneras yo pienso que el equipo de Francia siempre ha sido muy, muy bueno. Y pues salíamos a gritar cada gol afuera, y así como lo hacen ustedes los colombianos con la bandera y todo, pero no, muy felices. Sí, 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 claro, ahorita estaba mirando justamente la llegada del equipo de Francia en los campos de liceos, no, mucha alegría, mucha gente alegre, me gusta mucho, pues yo no soy mucho de fútbol, pero en esas cosas me parece que une la gente y hace que, pues un país entero feliz y celebrando. Con la alegría de que su selección es la campeona de fútbol del mundo, Stéphane, vivirá pendiente de su país, pero sin dejar a Barranca Bermeja, donde llegó para quedarse y echar raíces.